La Universidad Politécnica de Valencia e Isora Solutions cuentan con los dos primeros centros de aprendizaje de idiomas basados en la estimulación auditiva neurosensorial. Un método que permite a los alumnos reducir en un 50% el tiempo de aprendizaje de cualquier idioma. Somos pioneros porque es el primer centro que va a tener la estimulación neurosensorial aplicada directamente a la formación. Porque Isora trabajaba como consultores en estimulación pero sin estar dedicado a la enseñanza o aprendizaje de lenguas. Nosotros hemos desarrollado a raíz de la investigación que hicimos el año pasado de nuestro proyecto. Hemos visto como la estimulación se podía aplicar teniendo en cuenta el nivel de lengua que tenían los alumnos. Y de esa manera diseñar un método que combina la estimulación neurosensorial con la formación en el aula. Con este método el objetivo es resetear el oído para que la persona pueda entender aquellas frecuencias que no ha trabajado con anterioridad. Usamos una serie de soportes que se llaman oídos electrónicos que lo que hace es trabajar sobre la báscula para poder ir haciendo gimnasia del oído. Básicamente estamos haciendo gimnasia sobre los músculos más pequeños del cuerpo que son los que nos permiten generar esa nueva dinámica de comprensión. Lo que hacemos es abrir el oído, despejarlo de una serie de frecuencias audibles que a lo mejor no somos capaces de comprender. Y los sonidos que están todos como un bloque, lo que hacemos es separarlos. Entonces podemos diferenciarlos. Somos daltónicos, para decirlo en otro término, a los sonidos. Durante las sesiones de estimulación auditiva, los alumnos reciben a través de unos auriculares diseñados específicamente para este fin, música filtrada de Mozart con cambios súbitos del timbre y de la intensidad. El objetivo es sorprender al cerebro. La ventaja principal de Mozart es que tenemos una cantidad de armónicos tan grande que Mozart nos permite abrir el oído a todas las frecuencias audibles prácticamente. Entonces esa es una de las particularidades por las que usamos Mozart. Y principalmente porque una de las cosas que estamos haciendo es generar armónicos agudos y que la persona tenga una sensación positiva. Y otros autores a lo mejor nos llevan a estados emocionales que no sean del todo adecuados. Este nuevo método se está aplicando ya en dos cursos del Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos justamente un curso de formación de profesores con docencia en inglés, en el que ya hemos hecho un periodo de estimulación previo. Y ahora ya estamos utilizando mecanismos que mejoran la pronunciación ya de forma más individual, aplicado en el aula. Y luego tenemos un grupo también de C1, en el que también estamos aplicando esta metodología nueva, utilizando los auriculares y la propia clase también. De manera que los filtros que va teniendo le ayudan a mejorar la pronunciación y vamos haciendo una repetición de palabras que hacen que mejore la comprensión también a la vez.